Hola amigos, ¿cómo están? Informarles lo siguiente, por motivos de incapacidad, digámoslo así, el estreno programado para la siguiente semana se cambiará de fecha. Como todos ustedes saben, por motivos de trabajo estoy subiendo un video por semana. Ahora bien, esta semana tuve un pequeño percance en mi mano izquierda, miren, gracias a querer abrir una lata de atún de esas llamadas abre fácil, puestamente. Tengo que estar sin mover la mano izquierda por 7 días, así que en este lapso estaré sin poder editar el contenido que ya tengo grabado para mi canal. Una disculpa por el retraso de este video y por los que se van a acumular. Una vez retirado los puntos de mi mano, me pondré al corriente para subir nuevo contenido. Por el momento les dejo un pequeño teaser de lo que se vendrá a este canal. Ya para terminar, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de mirar los videos. Ya somos 208 suscriptores en Heartbreak, lo cual me hace muy feliz. Y seguiré trabajando para crear nuevo contenido y llevar a ustedes más videos. Sin más, me despido, cuídense, que estén muy bien. Mis saludos. Sin más, me despido, cuídense, que estén muy bien.